Hola. Bienvenido a la guía de autoinstalación de tu sistema de alarma de seguridad Atlas. Llegamos a tu hogar con nuestro kit de alarma a través del servicio de mensajería. Podrás verificar el contenido del paquete y validar los siguientes elementos. Un manual de autoinstalación con el paso a paso y las ayudas multimedia para hacerlo tú mismo. Una guía de instalación por parte del fabricante con información más técnica sobre los dispositivos y una placa disuasiva para ubicar afuera de tu hogar por ser parte de la familia Atlas. Un panel de control que centraliza tu sistema de alarma y está conectado con nuestra central de monitoreo. Un sensor infrarrojo que notifica cualquier presencia o intrusión no deseada. Un control remoto para activar o desactivar la alarma junto a un botón de pánico. Y finalmente un sensor magnético que detecta la apertura de tus puertas o accesos. Ahora, vamos a ver cómo podemos instalar nuestro panel de control AMT8000. Es el dispositivo principal de tu sistema. Trae una antena de señal externa y un cable trifásico de alimentación. Por favor, lee atentamente las siguientes recomendaciones para que iniciemos con su instalación. Ubícalo en un lugar discreto, en lo posible que no esté a la vista de cualquier visitante pero donde pueda estar en una posición estable y sin riesgo. Extiende la antena de señal para procurar una buena transmisión y por último extiende el cable de alimentación para conectarlo en un toma corriente de 110 voltios. Instalemos nuestro sensor magnético, el cual detecta la apertura de tu entrada o acceso principal. En el reverso de las dos partes del sensor, encontrarás cintas adhesivas para que fijes el elemento más grande en el marco de la puerta. Ahora, no importa si se ubica horizontal o vertical, lo importante es que quede bien fijado sin exponerlo a algún golpe. Para el elemento más pequeño, podrás utilizar las bases adicionales en el kit si la superficie de tu puerta presenta un desnivel con el marco. Fígalo bien y chequea su posición al abrir y cerrar la puerta. Ahora, vamos a instalar nuestro sensor infrarrojo o también conocido como sensor de movimiento. Por favor, lee las siguientes recomendaciones para instalarlo correctamente. En la parte de atrás del sensor encontrarás tres tiras adhesivas. Con las cuales podrás fijar el dispositivo en el lugar deseado y según la superficie que encuentres. Recuerda que debe ubicarse de manera vertical y tener en cuenta su ángulo de detección para abarcar el mayor espacio posible. Es un buen refuerzo para la seguridad de la entrada principal de tu hogar. Hablemos ahora del control remoto, un dispositivo pequeño, práctico y versátil, que permitirá el control total de tu alarma desde la palma de tu mano. Trae tres botones y un LED de funcionamiento. El primero es para desarmar el sistema, el segundo es para armar la alarma y el tercero es un botón de pánico en caso de emergencia. Realiza pruebas periódicas para verificar el funcionamiento de tu sistema. En caso contrario comunícate con soporte técnico y reporta el problema. Esto nos permitirá mantener tu sistema en correcto funcionamiento y poder brindarte un excelente servicio. No olvides ubicar tu placa disuasiva al exterior de tu hogar. Es una manera de advertir a cualquier intruso que cuentas con todo el respaldo y la confiabilidad de seguridad Atlas. Gracias por ver el video.